Ahora sí que tras dos años comprometidos, podemos decir eso de que vivan los novios. La pareja perfecta de Hollywood, Brad Pitt y Angelina Jolie, después de diez años de relación, han decidido convertirse en marido y mujer. La íntima ceremonia tuvo lugar el pasado sábado en una pequeña capilla en Francia, en la que se encontraban sus familiares y amigos más cercanos. Ambos tienen seis hijos en común, los cuales han participado activamente de la ceremonia. Angelina caminó hasta el altar con sus hijos mayores Maddox, de trece años, y Pax, de once, mientras que las niñas Zahara, de nueve años, y Vivien, de seis, lanzaban pétalos de rosa a su paso. Silo, de ocho años, y Nox, de seis, portaban las arras, según ha revelado un portavoz cercano de la pareja. Los guapos de la alfombra roja se conocieron rodando Señor y Señora Smith, donde sin duda saltó la chispa más allá de los focos. Desde entonces no se han vuelto a separar y son a día de hoy uno de los matrimonios más estables del panorama norteamericano. Ahora el dúo Brangelina se dispone a rodar by the sea la película que les vuelva a unir en la gran pantalla, ya oficialmente como marido y mujer.